Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Los seres humanos morimos desilusionados, cansados, viejos, achacosos, rebeldes, insatisfechos. Dios, morimos en ocasiones sin saber por qué vivimos ni para qué vivimos. Esperamos la muerte como la única solución a una vida que no se vivió en la plenitud ni en la belleza del amor. Pero, que dicha que en los labios humanos brotara la conclusión en el último instante de su vida terrena. Me muero pleno porque amé, me muero dichoso porque pasé amando, porque amar fue mi vocación, porque amar fue la fuerza con la que estuve vivo. ¿Quién te amara tanto, Señor? ¿Quién amara tanto que de amor muriera? Y a conclusión, solo tú. Has muerto amando, has muerto rasgando tu costado bendito, donde manifestaste al mundo, a la humanidad toda, que se podía llegar hasta las consecuencias más absurdas, solo amando. Y entonces el amor, no lleva sino a la satisfacción de poder decir, todo está bien hecho, todo está cumplido, todo se dijo, porque lo único que había que decir es, te amo. Señor, también a nosotros, mándanos a amar como tú has amado. Es que ya había amor antes de Cristo, pero solo amar en donación generosa y oblativa fue de Jesús. Por eso, en esa alianza hay algo novedoso, el mandato del amor, se nos manda a amar, pero amar bien, amar fiel, amar limpio, amar amando. Donde estás, amado mío, que no siento tu presencia, te alejaste tú de mí, o yo me alejé de ti. Tengo el alma tan herida, porque tu presencia, Señor, no la siento, porque no siento que es amar. Señor Jesús, enséñanos a amar, para que aprendamos a vivir así sea. Oh, tan grande. En el sangramento adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente el Espíritu de amor tributemos igualmente. Alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste Señor el pan del cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino. Alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santíssimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo consolador, bendita sea el Espíritu Santo consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Amén Bendito sea el nombre de María Bendito sea el nombre de María